Bueno gente, pues acaba de terminar la final internacional de Red Bull Batalla 2023 en Colombia Acaba de terminar este histórico evento que ha tenido pues como final la canonización, ¿no? Se ha hecho canon uno de los grandes momentos del freestyle Que es que ha sido que el bueno de Chuty, el bueno de Sergio, un gran amigo mío Ha conseguido después de tantos años de lucha, ha conseguido ese campeonato internacional Ese cinturón de Red Bull que tanto se resistía Como él mismo ha dicho en las declaraciones, a ver ahora qué le tiran en las batallas Bueno, qué le tiramos, yo también le he tirado mucho a ese tema Así que bueno, me alegro mucho porque uno de mis mejores amigos ha cumplido su sueño Entonces pues en parte como si lo hubiese conseguido yo Pero pues me pongo triste por no poder tirárselo, maldito Sergio Perro Bueno, nada, ya hablando un poco en serio Voy a hablar un poco de lo que ha sido la Red Bull, mi valoración en general Qué me han parecido las batallas, qué me ha parecido un poco todo En general, como siempre, me ha parecido un gran evento Ya lo he dicho muchas veces y supongo que será así para la mayoría de la gente Pero para mí la Red Bull Internacional es el evento de los eventos Es la madre de las batallas, es el freestyle He hecho un evento, a mí me encanta, me vuelve loco Es sin duda, o sea, es la única competición que a pesar de que ahora tengo 25 años Y estoy aquí con la barba, aquí con el pelo, aquí ya con más años que no sé A pesar de eso es la única competición que de verdad el día de antes me hace estar nervioso O sea, yo ayer me iba a dormir y me fui a dormir nervioso Sin participar, sin estar allí, sin tener nada que ver Pero me iba a dormir con los nervios en el cuerpo, con Dios En 24 horas tendremos nuevo campeón mundial ¿Qué pasará? ¿Qué batallas puede haber? ¿Qué podemos tener? Hemos tenido encima, ha sido una Red Bull yo creo muy especial Porque hemos tenido una de las batallas que más se ha pedido en toda la historia del freestyle Que ha sido esa batalla de chute contra asesino en una Red Bull O sea, ha sido como por fin ver a Cristiano contra Messi en un mundial O bueno, a Maradona contra Pelea, aunque son de épocas diferentes Así que era imposible creo técnicamente Pero bueno, me refiero que hemos tenido esa batalla de la disciplina en el evento más grande de todos Entonces creo que ha estado, como digo, muy, muy, muy bien Ha habido mucha gente que me ha gustado, que me ha sorprendido su papel He de decir que concretamente de los países, o sea, de los freestylers Que son representantes de diferentes países A los que no se suele poner mucho el foco de atención Que no suelen estar tan en la primera línea Me parece que todos lo han hecho muy bien O sea, hoy no ha habido ninguno que haya salido al escenario Y que yo ya me he quedado pensando No merecía estar en internacional, qué flojo, qué tal, ¿sabes? O sea, hoy no ha habido ninguno Hoy en general todos me han parecido han estado bien, me ha sorprendido Así que por esa parte, por la parte más de los competidores que a priori La gente decía que tenían un tier más bajo Pues me parece que no han hecho muy bien Después, por la parte también de competidores revelaciones Ha habido varios que me han gustado mucho Por ejemplo, Joyker me ha gustado mucho cómo ha estado hoy O sea, vi que desde México propiamente la gente no confiaba mucho en Joyker No le veía muy bien para la Inter No le veían tan así, ¿sabes? Y Joyker me encantó De hecho, he de decir, para mí Si tenemos que hablar de la gran polémica de la Inter O del resultado de la votación Por lo menos que a mí se me hizo más injusta Fue la batalla de Joyker con Mecha, la verdad O sea, para mí la batalla de Joyker con Mecha Yo pensaba que era una batalla que era de Joyker Y que tal vez darían réplica Y finalmente se le han dado directa a Mecha A ver, igual, pues yo qué sé Todo esto son cosas del directo y tal No sé, lo mismo después me veo la batalla Y cambio un poco mi percepción Pero lo que es a priori, lo que es del directo Como digo, para mí la batalla era de Joyker directa La réplica era como bueno Pero directamente de Mecha Sí se me ha hecho como un poquito raro O sea, además con Mecha Teniendo problemas de controlar la respiración De tal, Joyker sin fallar una Entonces sí que se me ha hecho ahí un poco raro por esa parte Después, bueno Uno de los grandes temas Una de las grandes polémicas que había de este internacional Era el tema del voto de Arcángel Y si bien, pues puede haber alguna otra votación En la que no comparto En la que no estoy tal Sí creo que en las generales Oye, pues mira Ha entendido relativamente lo que era el evento de freestyle Lo que eran las batallas Y en las generales, pues votó bien Y de hecho, justo en esa batalla de Joyker Que digo que para mí estuvo votada medio rara Justo Arcángel fue el que votó a Joyker, creo O votó réplica No estoy seguro Pero sé que votó distinto O sea que mira Por ahí pues también tenemos eso Después, en cuanto a las grandes batallas del evento Las batallas más polémicas así del evento que he visto El Joyker me se haya dicho Después la batalla de Gazir con Fatene Tengo que verla otra vez Es una batalla que tengo que ver otra vez Porque es que solamente la he visto en directo Muy en caliente Primera batalla de la Inter Que aún estás como medio en shock Y no sabes muy bien cómo va todo, ¿sabes? Pero sí que creo que líneas generales O sea, primero que todo Creo que evidentemente sí que ha habido localía Como todos los años en todas las internacionales hay localía Pero a mí no se me ha hecho una localía Como fea mal, ¿sabes? O sea, creo que a Gazir hay varias rimas Que sí que le han gritado mucho Con Chuty propiamente en la final Ha habido rimas que tiró Chuty Que el público casi le para la batalla a Fatene O sea, evidentemente apoyaban mucho más a Fatene que a Chuty Pero tío, ¿qué esperas? O sea, es el representante local Eso va a pasar siempre, ¿sabes? El tema es que casi siempre En todas las batallas Es como que gritan mucho a uno Y a otro no le gritan nada Es como un vacío absoluto y tal Pues hoy yo no lo he sentido tan así Entonces eso Para mí la batalla de Gazir contra Karte Como digo, tengo que verlo otra vez Pero sí que me da la sensación De que el propio Gazir Como él mismo dijo en la entrevista de después Le costó un poco entrar en calor ¿Sabes? O sea, le pilló un poco en shock la batalla Entró con el pie izquierdo Se le torció Fatah aprovechó el momento Y creo que sí que pudo Creo que sí que ganó bien La batalla de Chuty con Asesinos Sinceramente que es una batalla también Que pide mucha gente tal Yo en la réplica sí que creo que es muy clara de Chuty O sea, la réplica me parece clarísima O sea, creo que Vamos, hasta el próximo hago de hecho lo ha dicho Y después lo que es los minutos Que sí que hay mucha polémica ahí De para uno, para otro, para tal No sé, también tendré que volver a verla Tendré que volver a verla Tampoco os haría deciros Como lo que son las sensaciones del directo en sí Y después, bueno La final me pareció también bastante clara O sea, la final Creo que el único que votó réplica fue a Recangel Aunque no estoy muy seguro Porque levantaron todos los carteles Y él no levantó nada Entonces, ¿cómo interpreto eso? ¿Lo interpreto como una réplica? ¿Lo interpreto como que no sabía Que tenía que levantar el cartel? No sé cómo interpretarlo Pero, no sé I don't know No estoy demasiado seguro En fin El caso que quería hablar más en el vídeo también Es sobre todo, como decía El tema del campeonato internacional Del bueno de Chuty Creo sinceramente que Es verdad que las internacionales no se merecen Es verdad que las internacionales se ganan Pero sí que creo que todos estaremos de acuerdo En que el Red Bull Internacional Tenía como eso a deber con Chuty en la carrera No a deber Pero sí que había sido como un poco injusto todo con él ¿No? El último año Lo que pasó con Genki One Batallas como polémicas Tal No sé Creo que se ha notado igual la evolución que ha tenido Chuty La evolución de su personaje La madurez El saber adaptarse mejor a este tipo de situaciones Que en otros anteriores le hubiesen costado más Pero sí creo que la historia al final ha sido justa con él Y al fin tiene ahí ese cinturón Que tanto se merecía Y que tantos años le llevó ahí la búsqueda Y nada También decir que El año que viene Ya está confirmado Que tenemos la internacional en España Así que mucho ojo ahí Chuty va a ir en busca del bicampeonato mundial Seguramente O sea, digo yo que partidí para Más siendo en España Y ojo porque Ahí también creo que lo va a tener bastante bien En España No sé yo Quién puede llegar a toserle Un campeonato a Chuty Encima Asesino Esto es para mí la gran pena Que nos da el evento ¿No? Asesino confirmó que en principio Él no va a volver a Red Bull ya O sea, que su historia En las batallas competitivas Terminó hoy En esta batalla contra Chuty Entonces eso No sé yo Quién puede ir a hacer la oposición Tal vez Gazzir Si se apunta a la nacional en la gana Podría meter ahí No sé Pero a mí lo único que se me ocurre Sería tal vez como una cosa Rollo Bennett O un escone o así A Gazzir igual no le veo ganándole a Pues puede que sí No sé No sé Ya veremos qué pasa Ya veremos qué pasa No vamos a adelantarnos todavía el año que viene Aquí hay que empezar todavía en este Nada, lo que digo Como siempre He disfrutado mucho la internacional Muchas gracias a Chuty Por hacer historia Por hacerme sentir tu campeonato Como si fuese mío Gracias también a Mau Por esa batalla Por todos estos años La verdad Sobre todo a Mau Creo Como digo Me da mucha pena Es mi freestyler Mi freestyler favorito Lo he dicho muchas veces Mi freestyler favorito es Asesino Ahí me encanta verle Disfruto mucho con él Me pone la piel de gallina Como nadie Entonces Mada o pena Que hoy se nos retire Del freestyle competitivo Pero bueno Podemos seguir viéndole En batallas de campeones Como ha dicho él Así que Pues seguiremos viéndole un poco Por esa parte Y nada Felicitar a todos Felicitar a Chuty por ganar Felicitar a Fatene por ese subcampeonato Felicitar a Nitro también Por el papel que ha tenido Felicitar también a Meza Que quedó en el podio Meza que yo mismo A pesar de que digo Que esa batalla con Joyker No hubiese votado eso Meza es verdad Que yo mismo Dudaba mucho de él Le veía que personalmente Le veía como disperso No le veía a tope No le veía tal Y al final pues mira Ha llegado a quedar tercero O sea que eso Y pues bueno Felicidades un poco a todos A Red Bull Y gracias al freestyle Un besito chicos Espero que hayáis disfrutado Este internacional Tanto como yo Y viva el freestyle Hombre Que el freestyle está más vivo Que nunca Madita sea